¿Qué es la cadena alimentaria? En este momento, la cadena alimentaria en su conjunto, la agricultura y todos los elementos de la cadena, desde la logística, la distribución, la experiencia de los consumidores, el bienestar, la salud, todo eso son actores integrantes importantes que hay que tener en cuenta, tiene una serie de retos complejos que nos llevaría un poco más de tiempo, pero de una forma muy simplificada, podríamos decir que tenemos en el conjunto del planeta un reto de hacer una cadena alimentaria más verde, más amigable con el planeta y también tenemos una oportunidad enorme de avanzar en una transformación digital, es decir, incorporar el dato, convertir el dato en conocimiento y sobre todo el reto más importante es cómo hacer armónica esa transición verde y esa transición digital, que sean armónicas, que sean sinérgicas, que se complementen, por un lado es un reto y por otro una oportunidad. La experiencia nuestra en los últimos años es que esto que he comentado hace un momento de esa transición verde digital, armónica, hemos intentado ir incorporando paso a paso, permeando todas las disciplinas, tanto del grado como del posgrado, incorporando pequeños avances o mejoras. En un momento determinado entendimos, sobre todo con un diálogo permanente, con las instituciones que tienen capacidad para diseñar las políticas verdes y digitales, ministerios de agricultura, regionales, estatales, Unión Europea, etc. nos dimos cuenta, y por supuesto el sector privado, que había una demanda de profesionales que estuvieran receptivos a esa necesidad de cambio verde y digital y que estuvieran receptivos a incorporar nuevos insumos en su formación. Hicimos un experimento que fue diseñar una maestría digital agri en respuesta a esas demandas de las empresas privadas y de las instituciones públicas para crear un técnico híbrido, en el mejor sentido de la palabra, que tuviera capacidades y curiosidad por avanzar en esa... Y en este sentido diseñamos. Lo primero que hicimos, pues primero buscar aliados internacionales, el ICA. La pregunta que me hace en este sentido, para nosotros el ICA ha sido una referencia, porque el ICA en su Carta Constitucional es una interlocución privilegiada para los gobiernos de los 34 países y particularmente de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de esos 34 países. También buscamos apoyo y alianza, sobre todo por la palabra más adecuada, cómo construir alianzas en un contexto de biodiversidad. Y luego, sobre todo, dijimos, bueno, hay muchas cosas que no sabemos hacer. Que esto no es sencillo para una universidad, que de alguna forma nos pone en el San Benito, decimos nosotros, de que tenemos que saber de todo. Y la verdad es que no es verdad. Y dijimos, hay muchas cosas que no sabemos hacer. Vamos a diseñar un máster en conjunción, co-diseño y co-implementación con las empresas privadas, que son los que están cercanos a ese insumo, a esa retroalimentación necesaria para poder hacerlo. Y conseguimos un elenco de empresas que nos colaboraron en el diseño y además en la impartición del propio doctorado. Es decir, que nuestras asignaturas, nuestras clases, son compartidas por la universidad y por las empresas. Y esto ha hecho que hagamos seguido avanzando, no sé si estamos ya en la promoción sexta o séptima del TAR, y donde hemos ido ganando en cuanto a las personas que están yendo al máster. Y en ese sentido, hicimos una síntesis de la situación conjuntamente con el ICA, en el cual muchos gobiernos, muchos ministerios de agricultura en América Latina y el Caribe necesitarían ese tipo de personas que los acompañara, que fueran una parte del ecosistema, de hacer esa transición digital. Y entonces el ICA entendió que iba a apoyarlo, por supuesto, lo más importante, el apoyo intelectual, emocional y que lo comparte. Y segundo, en un proceso de selección de estudiantes de América Latina, profesionales de América Latina y el Caribe, que estuvieran en condiciones de aprovechar un insumo y un cambio de paradigma verde y digital. Y es en eso que desde el principio hemos estado con el ICA, desarrollando primero la selección de personas que irían y luego articulando un sistema de becas que todavía estamos mejorando, en términos. Pero nuestra idea básica es que las instituciones y las empresas de América Latina y el Caribe sean copartícipes de la selección de esas personas para asegurar que a la vuelta sea un puente y sea un núcleo detonador de ese cambio y miméticamente puedan compartirlo con todos sus compañeros. Eso es lo que nosotros estamos buscando justo en este momento. Gracias. 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 Gracias.